Por eso es que les he pedido que vengan a casa, porque hay dos o tres cositas que tenemos que ajustar, ¿ya? Pero tranquilos, ya sé que siempre les gusta acompañar las cosas con... ¿ya? Siempre es necesario. He mandado a Carlos. Ya, eso se pasa de castaño oscuro, ¿ya? Bueno, tranquilos, ya dejemos la comida en paz y vamos a ver lo que vamos a hacer. Hay, creo que tres o cuatro cositas, ¿no? Así es. Esto, y ya que ajustar hay punto. Entonces, vamos chiquitos, que hay poco tiempo. A ver, Rafa, Rafa del contrabajo. No, ¿qué va el contrabajo? Parezco Oscar de León acá, yo no sé por qué. ¿Y quién es, oye? A la nave. Y bajo yo. Vamos. Al contrabajo. ¿Cómo se llama ese nombre? Mariano Lini. Mariano Lini. Vamos a pararnos, Victoria. Creo que sí. Creo que sí. Volverte a ver, volverte a ver, más que deseo, fue mi obstinación. Y tú, al saber que me abrazaba de pasión por verte. Llegaste a mí, llegaste a mí, llegaste a mí, llegaste a mí, para mi mala suerte. No, no fueron flores. No, no fueron flores, cartas, ni retratos. No fue de amor. No fue de amor, amor sincero, de recuerdos fracos. que no se va a sufrir, o no me amizando por ti. Aquel Señor tuvo mi vida, mi calor, mi todo. Y me burro, me abandono, el deligrante lobo, los años al pasar, me ayudan a olvidar, mi niño crece, todo parece lento despertar, del ingrato de ayer, nunca he vuelto a saber, nunca he vuelto a saber, yo quiero, pero me muero por mirar otra vez, los años al pasar, me ayudan a olvidar, mi niño crece, todo parece lento despertar, del ingrato de ayer, del ingrato de ayer, nunca he vuelto a saber, nunca he vuelto a saber, otro cambio quiero, pero me muero por mirarlo, otra vez. Bueno, 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 se hace lo que se puede. ¿Quién está hablando? Yo pues. Mentíloco. Está bien que esté de negro Victoria, pero no es para tanto. Ay, qué bueno, aquí el que no corra, vuela, arca, estamos cortos de tiempo, ¿viene quién? ¿Yo, Victoria? ¿Me sigues ignorando, Victoria? No, chica, a ti no se te puede ignorar, de que te hay que otro cosas, hacen mucha bulla. Se le sale todo el callejón, de verdad. Me soñé al maestro. Qué sabroso, ¿no? ¡Alto, Borja! ¡Gardo, salada! Toma, bien. Mirar sin ver, oír sin sentir nada, soñar despierto sin precisar, ¿qué? Y así sentir que se apoderé el alma, de algo que no se puede ver. Y así sentir que se apoderé el alma, de algo que estuvo cerca y que no pudo ser. Y así sentir que se apoderé el alma, de algo que no se puede ver. Salvar mis ambiciones donar sin pedir nada, soñar que al fin un sueño a quien puede ofender. Salvar mis ambiciones donar sin pedir nada, soñar que al fin un sueño a quien puede ofender. Salvar mis ambiciones donar sin pedir nada, soñar que al fin un sueño a quien puede ofender. Salvar mis ambiciones donar sin pedir nada, soñar que al fin un sueño a quien puede ofender. Salvar mis ambiciones donar sin pedir nada, soñar que al fin un sueño a quien puede ofender. Salvar mis ambiciones donar sin pedir nada, soñar que al fin un sueño a quien puede ofender. Salvar mis ambiciones donar sin pedir nada, soñar que al fin un sueño a quien puede ofender. Salvar mis ambiciones donar sin pedir nada, soñar que al fin un sueño a quien puede ofender. Salvar mis ambiciones donar sin pedir nada, soñar que al fin un sueño a quien puede ofender. Salvar mis ambiciones donar sin pedir nada, soñar que al fin un sueño a quien puede ofender. Salvar mis ambiciones donar sin pedir nada, soñar que al fin un sueño a quien puede ofender. Salvar mis ambiciones donar sin pedir nada, soñar que al fin un sueño a quien puede ofender. Salvar mis ambiciones donar sin pedir nada, soñar que al fin un sueño a quien puede ofender. ¡Gracias! 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 Y el Aldo Borja Y ahí muere el payaso para después hacer la otra cosa A veces suceden cosas tan raras, tan especiales Que no me atrevo a contar, no por temor a la mofa, sino para que no digan Victoria se ha vuelto loca Pero el deseo insistente de la comunicación me impulsa, me acicatea y cedo Ya hablando estoy Caminaba pensativa, fija en mi mente una idea Cuando al doblar una esquina, divisé a la marinera Me detuve sorprendida ¿La marinera? ¿No es broma? ¡La marinera limeña! ¡La marinera en persona! Pasó muy cerquita a mí, rozando casi mi cuerpo Caminaba presurosa, hermosa, graciosa, altiva Tan rápido se alejaba, tan segura iba de sí Que sin pensarlo dos veces sobre mis pasos volví ¡Marinera! 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 No volteó Ni hubo en ella el menor gesto que indicara que me oyó ¡Qué extraño! ¿Qué le pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Ella tan sensible y franca ¿No le ha gustado mi voz? A usted también se la hizo Tampoco le contestó Me dijo un guapo moreno que observaba mi estupor Ya ve usted, ni me ha mirado ¡Ella es así! ¿Por qué pues? ¿Se le han subido los humos porque reina y señora es? No creo ¿Será tal vez que el nombre no le ha gustado? Porque lo de marinera fue posterior ¡Eso no es! Hace apenas unos días lo mismo a mí me ocurrió Y al pelear su antiguo nombre ¡Zamacueca! No volteó No le hizo caso Ni caso No le gustó ¡Qué se yo! Lo cierto es que sin mirarme Al lado mío pasó Y llevo algunas semanas enquistado en esta esquina Esperando que se rompa esta imaginaria inquina ¿Qué va usted a hacer? ¡Sabe Dios! Pero tengo una esperanza Porque ahora somos dos Y ya ahí recurrí a barrio estreta Ningún afluto me dio Tócale a usted el turno amiga ¡Urguen su imaginación! ¿Qué hay que hacer para que escuche Se detenga y no responda Y esté de gusto con su obra Si siente satisfacción ¿Y eso va usted a preguntarle? ¿Y usted? Pues eso yo no A mí me importa saber el lugar donde nació F fácil ¿De dónde es? Dicen que de España ¡Ah sí! ¿No está de acuerdo? Pues no ¿Africana entonces? No ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Soy acaso una divina que misterios de velara? En todo caso de bruja No tengo sino la cara ¿Que somos dos? Aceptado Que una idea de brotar Dígame De la guitarra Las puertas hace vibrar Perfecto ¿Dónde aprendió? Por tradición Reperfecto Mañana a esta misma hora la esperamos ¡Sí! ¡De acuerdo! Y al otro día en la esquina No vino solo Eran dos Su hermano Gran cajonero Y el Amo del bordón Toma 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 Olvidamos Olvidamos las preguntas Ingenuamente Planteadas La vida de ella emanaba Como diciendo ¿Qué importa? ¿Qué cosa puede importar El lugar donde nací? ¿A quien vibra y vive en mí? No respondo a ningún nombre Bailo en tierra o en tapiz Para vivir falta no hacen pergaminos flor de li Mientras existan guitarras Dedos que sepan cañer Percusionistas con fibra Voces rajadas con fe Yo estaré presente Viva Pues la danza es eso Eso es Eso que no se remeda Que no se cuenta Un, dos, tres Es orgánica Sentida Brota del alma del ser ¿Quieren conocer mi origen? ¿De dónde realmente soy? Pues de aquel que vive ahí siente Dídeme Y a ti me doy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venera y meña! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Ho! 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 ¡Eto la noticia! Es ay, gira Dele ser del carater y a caramba Y la, 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 la mujer que nació pobre Y la, 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 la mujer que nació pobre Pensando en carnal, mate, ya caramba Trilalalala, la virtud no vale un pobre Trilalalala, debe ser de carape ya Una mujer honrada, se necesita caramba Trilalalala, buena y bonita Trilalalala, se necesita Se necesita madre, que bien procedan caramba Trilalalala, de esas no quedan Trilalalala, llorando, se quiere el alma ¿Qué decía Nicoménez en esta parte? Después de una borrachera, me gusta una buena moza Como la marinera, una buena rebalosa Al rebalar se tocan ¡Toco mi alma! ¡Toma, toma, 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 Maravilla, yo quisiera saber cómo se hace dos y hacerme diez mujeres, comprando el puesto, vaya proclamación, que es así de Dios, no se asuste de ti. Yo no quiero Dios con mi señora, ni con el pie, lo que Dios me dio vale por ti. La mujer de cara seria, que en el corazón se duele así, que era una mujer que nunca mienta, que sepa cumplir con sus deberes, que sepa reír en la tristezas, y que sepa, y que sepa, lo que yo no sé, que era una mujer que no regañe, que sepa lavar, sepa coser, que sepa reír, que no me engañe, y que sepa, y que sepa, y que sepa, lo que yo hice de una vez no te he visto más.